Dices que donde vas cuando yo acabo de llegar Oh no, dices adiós, digo que tal Adiós, adiós, dices adiós cuando yo digo que tal Adiós, 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 dices adiós cuando acabo de llegar Yo no sé el por qué tú te vas, yo te quiero ver Oh no, dices adiós, digo que tal Adiós, adiós, dices adiós cuando yo digo que tal Adiós, 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 dices adiós cuando acabo de llegar Oh no, dices adiós, digo que tal Adiós, 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 dices adiós cuando yo digo que tal Adiós, 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 dices adiós cuando acabo de llegar Yo no sé el por qué tú te vas, yo te quiero ver Oh no, dices adiós, digo que tal Adiós, 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 dices adiós cuando acabo de llegar Dices adiós, adiós amor, dices adiós cuando acabo de llegar, amor.